Amigos del Facebook, muy buenas tardes, somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Pau Cartambo, Cerro de Pasco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Pau Cartambo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya volvemos instantes Somos Truquilla Perú en vivo y en directo de este Pau Cartambo Cerro del Paco